Gracias. Bueno, comenzaremos oficialmente en cinco minutos. Gracias. 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 Pues muy buenas tardes en transición de noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la casa de la librería Gandhi. Y hoy estamos de plácemes en la casa de los pingüinos, que es este grupo editorial Penguin Random House, del cual forma parte uno de los sellos más icónicos históricamente, que es Grijalvo. Grijalvo, que es probablemente una de las joyas de la corona de este grupo editorial por su larga tradición, por estar presente con títulos que nos han acompañado durante toda la vida desde 1959. Se dice fácil, pero esa es la tradición de Grijalvo. Y el día de hoy estamos, pues, celebrando la publicación del nuevo libro de Enrique Ortiz, Platón y Cuauhtémoc, para muchos y muchos de nosotros, con esta nueva entrega, también muy esperada, muy deseada, la última victoria mexica, una novela sobre la noche triste. Que está llena de equilibrios, de claroscuros, de descripciones y de una historia que nos ayuda a poder involucrarnos en cuál era ese mundo, cuál era esa ideología, cuál era la cultura mexica y cómo se da este primer choque de culturas con la española. Creo que muchos y muchos de ustedes, en realidad, conocen muy bien a Enrique, a Platón y Cuauhtémoc. No voy a desperdiciar el valioso tiempo de esta presentación en leer una semblanza como tal, pero, bueno, un escritor que cuenta con un bagaje muy interesante, con la estética del diseño como parte de su preparación, pero también con la maestría de poder comunicar a través de hacer marketing. Y eso se vuelve fundamental en una carrera que ahorita también me encantaría que Enrique nos lo diga. cómo es que la divulgación se vuelve más importante que los otros ejercicios profesionales, cómo esta pasión por las culturas mesoamericanas, por la cultura mexica, se vuelve mucho más poderoso en esta necesidad de comunicar y de compartir a través de sus letras, a través de sus redes sociales. Además, en un fenómenos también muy interesante que es interesar a la gente respecto de la cultura mexica, respecto de las tradiciones militares, de las tradiciones artísticas, religiosas de esta tradición mexica. ¿Cómo es que a través de empezar a comunicar estos datos, estas historias, pues se da cuenta de que nos gustan, de que quisiéramos saber un poco más de esa parte de nosotros? Es como cuando no conocíamos la historia de nuestra familia materna y alguien llega con fotografías y nos empieza a describir quiénes son nuestros abuelos, quiénes eran nuestras tías, quiénes son nuestros ancestros. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene Enrique. Y bueno, en esta novela, que además es una novela ambiciosa por la extensión, suena fácil, pero una extensión de más de 500 páginas es un trabajo 24-7, que seguramente que seguramente te quitó muchas noches de sueño, en donde hay que tejer personajes, hay que mantenerlos fuertes, constantes y robustos para que puedan seguir transitando por esa historia. Este equilibrio de poder hablar de qué pasa del lado de la visión de Moctezuma, qué pasa del lado de la visión de Cortés, porque de cada lado, también hay que decirlo, están aterrados ante lo desconocido. Y cada cual tiene sus tradiciones, cada cual se aferra a su ideología, se aferra a su fe y se aferra a que esa fe y esa tradición le va a llevar al triunfo. Sin tener claramente cuál es el triunfo. Eso también va a ser una de las preguntas que quiero dejarte sobre la mesa. El triunfo, ¿qué es? Porque en esto de la última victoria mexica hay muchas cosas involucradas. No sé si el triunfo es el sincretismo, probablemente, en donde dos culturas logran gestar una nueva cultura, pero en donde la tradición mexica llega hasta sus últimas consecuencias en este honor de guerreros, en esta tradición que además es parte del linaje mexica, en donde llegamos y aguantamos todas las vicisitudes, y aguantamos todo lo que se nos interpone, y comemos culebras, pero de todas formas vamos a llegar a ese lugar prometido y a ese espacio sagrado. Y todo el linaje de nuestros guerreros está consciente de que lo más importante es eso, es preservar a nuestros dioses, nuestra energía, nuestras tradiciones, y eso es también parte de lo que a tu protagonista le mueve y le da la energía para seguir adelante ante estos nuevos retos, porque encontramos en los choques de cultura, tal vez ahora en un mundo globalizado no nos lo podríamos imaginar, qué es lo que vivieron y qué es lo que vieron estos habitantes mesoamericanos, estos habitantes del imperio mexica. Y algo que también quiero dejar sobre la mesa, porque me parece muy interesante, tienes ya una trayectoria literaria de hablar sobre la tradición militar de los mexicas, la historia me parece un bellísimo pretexto para hablar de cómo se conforman en su idiosincrasia, cómo se conforman en esta fortaleza interna, de cuáles son sus creencias, pero ¿por qué elegiste la noche triste? Eso me parece interesantísimo, hay muchas batallas en el medio, algunas que se libran en lo diplomático, otras en lo político y otras en el campo de guerra. Y bueno, es que además por eso dicen que el amor y la guerra siempre van de la mano, porque son las pasiones humanas exacerbadas, en donde estamos dispuestos a darlo todo, estamos dispuestos a darlo todo en la guerra y por supuesto a darlo todo por amor. Y bueno, yo la verdad es que en serio que fue una obra ambiciosa en ese sentido, pero mientras la vas tejiendo es también acercarnos a cuál fue la visión y a intentar ponernos en los zapatos del explorador, porque creo que nos tenemos que ir sacudiendo la palabra conquistador, fueron grandes exploradores que se aventuraron a lo desconocido también, fue un puñado de exploradores que se aventuraron a eso, pero que encontraron alianzas políticas muy interesantes en los pueblos alrededor del Imperio Mexica y ponernos también en la visión de los guerreros, que por un lado tienen esta consigna de, a ver, es que es Moctezuma y lo que él está decidiendo lo vamos a respetar y si él está decidiendo que primero vamos a albergar en nuestra ciudad a estos extraños, pues lo vamos a respetar. Por nosotros ya los hubiéramos asesinado en cuanto tuviéramos oportunidad, porque además están aliados con muchos de nuestros enemigos, pero lo vamos a respetar porque es nuestra máxima autoridad y eso también habla de una tradición de lealtad y de una tradición militar que siempre es difícil, porque tienes las armas, ¿cómo no decidir mejor hacer tu voluntad en lo que te parece lo correcto y respetar lo que tu líder está decidiendo? Pero eso también es parte del reto y me parece que es parte de esta energía contenida que también hay en estos guerreros que están esperando porque se sienten invadidos. Pero bueno, en fin, ya nos platicarás por qué la noche triste y ya nos platicarás también cuál fue tu fin principal de velar estas creencias de estos guerreros y también por qué te pareció importante la historia de amor que de pronto es muy frustrante en algunos momentos, pero también así es la vida. Dicen que parte de la vida es la ironía, siempre parece que es el momento incorrecto cuando sentimos estas emociones, porque no fue antes, porque no fue en otro instante, porque es cuando tenemos la corriente en contra, pero eso también ya nos lo platicarás. Y con esto yo quiero cederle la palabra a Juan Miguel, que también no ha escapado a tu hechizo con tus letras, con tus crónicas, con tus historias. Lo último que quiero decir y voy a hacer hincapié, es mucho más fácil ser divulgador académico, hablar de cómo se vestían, qué documentos hay, qué nos dicen las crónicas. Es mucho más difícil esto tejerlo a través de una historia novelada, porque es muy retador y porque requiere un nivel de concentración y de crear una realidad. Siempre digo que quienes escriben novela están jugando a Dios, porque le dan vida a sus personajes, les dan características propias, les dotan de una personalidad y eso lo tienen que sostener durante todo el libro. Entonces, no, 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 no es una cuestión fácil. Me parece interesante que también has tomado ese camino, que me parece mucho más certero para poder entender ese mundo del que solo sabemos algunas leyendas. A través de la novela nos acercas más porque estás impulsándonos a través de la imaginación. Y cuando es divulgación 100% académica, pues se vuelve muy rígido y se vuelve demasiado objetivo y demasiado frío. Es como estar observando solamente la tumba. En este caso estamos observando, claro, las ruinas. En la novela lo que estamos observando es la vida. Cómo se desarrolla la vida en esos tiempos y con ese contexto. Pero bueno, les cedo la palabra a Juan Miguel Zunzunelli. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Zunzunelli. Muchas gracias, Enrique, por invitarme, por invitarnos a presentar su libro. Es una maravilla. Yo supongo que todos los que están aquí conocen a Enrique y por eso están. Espero que aún no hayan comprado su libro en el sentido de que espero que se vendan todos estos que están aquí. Y aunque supongo que vienen aquí porque ya lo conocen, en ese sentido sobraría decirles una serie de cosas buenas sobre Enrique, pero es bien importante. Lo primero que voy a tener que decir de Enrique Ortiz, lo voy a decir en francés para que sea muy elegante, qué chingón es el desgraciado. O sea, es decir, yo conocí a Enrique, lo cual habla de que es un buen trabajo. Yo lo conocí en Twitter, en esa cosa que ahora se llama X. Pero bueno, y lo conocí porque hace un buen trabajo. Es decir, de pronto dices, ¿Quién es este güey que se hace llamar platuánico autémico? Y que, ah, mira, comenta, ah, mira, también comenta, y de pronto dices, qué buena onda, qué cosas tan interesantes comenta este cuate. Y llega un momento en el que yo me pregunto cosas como, ¿este pelado sabrá todo esto? O lo investiga para hacer estas cosas, y por añadidura después ya lo sabe. Pero que dice, ya sabes, está haciendo que ya es una gran labor, no estará haciendo una gran labor de investigar para comunicárnoslo. Y él se va enterando también. O este desgraciado ya sabe todo esto, y ahora nos lo está comunicando. Y hace un poco de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo lo empecé a seguir en su trabajo ahí en redes sociales. Pues ya ni me acuerdo cuándo fue que nos conocimos. Me acuerdo que nos dijo, pues hay que conocernos, ¿no? O sea, haces estas cosas interesantes. Estaba sacando su primer libro, pues yo tengo mis libros. Y dije, pues, nos tenemos que conocer. Hacemos lo mismo, nos dedicamos a lo mismo. Está muy padre, ¿no? Y yo disfruto pocas conversaciones con personas de pura verdad. Disfruto muchísimo conversar con Enrique. ¿Cómo sabe el desgraciado? Luego siempre tengo la inquietud de preguntarle si sabe Nahuatl, porque él es su novela y parece que sí. Y opción A, sabe Nahuatl. Opción B, es muy chingón investigando. O un poquito las dos cosas, ¿no? En fin, que a mí me atrajo su trabajo de divulgación y su trabajo que hace de promoción en redes. Luego nos conocimos, necesitamos un café y platicamos. A ver, se lo dije a Quetzal. Le dije, qué gran conversación. Tú eres este cuate, es bien inteligente, ¿no? Luego leí su primera novela, Las Águilas de Tenochtitlán. Y claro, le digo, ¿y para cómo el desgraciado escribe revien? Es que es muy poético. O sea, es un poeta. Es un poeta en Nahuatl y que no es fácil. Seguro es muy fácil, si es la lengua que hablas. Pero es muy difícil el trabajo que hace porque... A ver, se lo comento a Quetzalí frecuentemente. A mí me encanta y me cuesta trabajo leer a Enrique las dos cosas. Me encanta porque, claro, te describe el mundo prehispánico de una forma que... Te lo tienen que describir. Es un mundo que no conocemos. Es un mundo en el que no sabemos nada. Vamos al Templo Mayor y vemos y nos dicen y vemos el museo y leemos. No sabemos nada. Nada, nada. Y, a ver, lo que sabemos pues está en libros. Si lees los libros de los académicos y los académicos muchas veces tampoco te explican nada. O sea, es decir, claro, es importante saber cómo se visten y de dónde sacan los tintes que usan para su ropa, sí. Pero Enrique te cuenta qué sienten. Enrique te cuenta cuáles son sus emociones. Claro, eso las tiene que imaginar también. Tiene que ser un gran trabajo de investigación para entender lo mejor que pueda la mente de estas personas, para tratar lo mejor que pueda de meterse en sus emociones. Pero al final lo que nos hace humanos a todos son las emociones. Y de pronto lo que pasa con los personajes del pasado en general y yo creo que con los de la historia de México en particular es que son personas sin emociones. O sea, los héroes mexicanos son como murales de Diego Rivera, ¿no? O sea, siempre están adultos y enojados. Y si son aztecas, pues más. Y claro, esa gente no tiene emociones. Esa gente no ama. Esa gente no llora. Esa gente no se pone triste. Y resulta que sí. Entonces, lo que está padrísimo con lo que nos cuenta Enrique es que dices, ¡Ah! Un guerrero águila también se enamora y también está decepcionado del amor. Y dices, mira qué bonito. O sea, un guerrero águila por un lado sí debe ser un personaje místico, fascinante, poderosísimo, que no podemos ni siquiera dimensionar nosotros, pero está perdido como idiota igual que nosotros cuando está enamorado. Igualito que nosotros, ¿no? Entonces, es muy bonito el trabajo que hace. Te tiene que describir. Es como, a ver, es como si yo te quiero contar una novela del Imperio Romano. Te tengo que describir porque no lo conoces, ¿no? Aunque lo tenemos muy visto. Así que nos tiene que describir algo que nunca hemos visto. Que no sale en películas porque no es un tema tan popular para eso. Que no salen series por lo mismo. Y que si tú realmente te quieres enterar cómo vive la cultura mexica, te tiene que describir sus vestimentas, su pensamiento, sus tradiciones, los nombres en agua, de todos los artefactos más importantes. ¡Guau! Es un trabajo fuera de serie. A veces, es lo que le cuento a Catalina, a veces es lo que más me cuesta trabajo de leer a Enrique porque de pronto lleva cinco páginas escribiéndote algo. Pero luego dices, pero es que me lo tiene que describir así, es que si no yo cómo... Exacto. Si no yo cómo me entero de cosas que no tendría. No tengo ciego algo que está ahí. Exacto. A ver, yo me voy por la fácil porque yo cuando escribo, pues yo me quedo del lado español que es mucho más fácil imaginártelo pues porque sigue vigente. Entonces es mucho más fácil describir el lado español, aunque el lado español en esta época tampoco es fácil de describir y también lo describe bien. pero a mí me resulta fascinante la forma en que describe. También lo digo, sí, es la parte que me cuesta más trabajo, pero eso es porque yo como lector soy muy desesperado, pero también es la que más valoro, que digo, ¡órale! Hemos tenido la eterna discusión de si el penacho de Moctezuma era o no era un penacho. Yo digo que no, él dice que sí. Cuando él me dice que sí y me lo explica en agua, tengo la tentación de creerle porque, claro, usa palabras que yo no conozco. Y digo, puta seguro sabe más que yo de estas cosas. Y seguramente, ¿no? Pero bueno, en fin, que Enrique es muy bueno, ya lo saben. Tal vez es un poco pleonasmo que se los esté recordando. Pero, y seguro que él también lo sabe. Pero es muy importante decírselo a ustedes y decírtelo a ti. Y si este país fuese justo y lo va a hacer, a ver, Enrique está empezando, este es su tercer libro, dos novelas, un libro que es más de divulgación, Enrique tiene que vender un montón de libros. Vamos a empezar. Hoy os digo que espero que no lo tengan y que se lleven toda esta montaña que está aquí. Enrique es el tipo de escritor que merece vender libros. ¿Por qué? Porque es muy bueno el libro, porque el material que nos entrega, de verdad, es un trabajo de investigación y de interiorización profundísimo. Pero lo que más me gusta de cómo escribe Enrique estos temas prehispánicos es que además es un hombre sereno y sensato. O sea, yo lo sigo en las redes y de pronto es, ah, pues toda esta información mexica y toda esta información prehispánica, ah, y ahora toda esta información española y virreinal y colonial, no le invita a la madre a nadie. Yo no sé en Twitter cómo lo hace. Pero ya sabes, parece que no se enoja con nadie, parece que no le molesta nada. A ver, no, si sí te enojas y si te molestas estás todavía más cabrón porque no se le nota. Parece que es muy sereno, parece que nada le molesta en lo profundo y mantiene esta serenidad de a ver, yo no voy a juzgar moralmente la historia, yo te voy a decir lo que pasó. El compromiso de divulgación. Bueno, el gran compromiso de divulgación, por supuesto, pero justo este compromiso de divulgación que no esté comprometido como muchos divulgadores en este México que es, al final yo me hago más famoso y más popular si logro manosear tus emociones negativas y que tú estés enojado y que Enrique bien podría, además se hace llamar Tlatuán y Cuauhtémoc, o sea, bien que podría convocarnos a todos al nuevo movimiento de la mexicanidad en la que vamos a sacar de México todo lo que apeste a España y no lo hace y no lo hace porque me queda claro que entiende que el país que somos tiene todo que ver con los mexicas pero también tiene todo que ver con los españoles. Esa forma de no juzgar moralmente la historia la tienen pocas personas. Entonces, claro, supongo que mucha gente tal vez se frustre porque esperaba una mentada de madre contra los españoles, contra Hernán Cortés que no se la van a encontrar pero creo que entiendes perfectamente lo que está en la mente de estas personas que están protagonizando pues bueno, también es que te conozca y esta última victoria me llega y me dice bueno, ¿y por qué es victoria si realmente los españoles salieron huyendo? No es que fueran derrotados aunque salen huyendo porque si no salen huyendo se los comen a todos entonces de alguna forma sí que es una victoria y plantearte a ver la visión de Mote Cusoma que es muy difícil de comprender su aceptación de que esta gente llegue de pronto tiene más sentido la visión de Cuitláhuac de vamos a matarlos a todos porque además somos guerreros y esta gente se está metiendo donde nadie nos llamó y bueno, me llama particularmente la atención con mucho gusto además que tengas aferrado al concepto de la noche triste y no caer en el concepto de la noche victoriosa porque ya sabes este acontecimiento siempre le hemos llamado a la noche triste y bueno, fue triste para muchos no solo fue triste para Cortés fue triste para Cortés y fue triste para todos los españoles y fue triste para todos los tlaxcaltecas y fue triste para todos los indígenas aliados de Cortés y de los tlaxcaltecas y de pronto entender una cosa fue triste porque todos perdieron gente que amaban perdieron a sus amigos perdieron a sus mujeres perdieron a grandes guerreros y de pronto entender una cosa bueno, yo estoy convencido Cortés está triste de haber perdido a Moctezuma por todo desde la relación de amistad que ha ajustado con él hasta que Moctezuma le estaba garantizando la supervivencia por supuesto pero entender el camino diplomático que buscaba Cortés pero entender las emociones de Kuitláhuac entender las emociones de Cortés entender las emociones de Moctezuma yo no me estoy aquí metiendo ya en los personajes ficticios que él usa que a ver me parece otra cosa fascinante les juro que no me dijo que hablara bien de él pero es que Enrique sí sabe lo que es una novela histórica es decir lo que él hace es una novela su historia es 100% ficticia en el sentido que los personajes principales de la novela son ficticios él los inventó a través de los personajes que él inventa estos se relacionan con los personajes históricos y entonces te enteras de estos personajes históricos eso es una novela es decir cuando alguien te dice esta es la novela de Pancho Villa le digo no esta es la vida de Pancho Villa es novelesca pero esto no es una novela me estás contando algo que sí pasó la novela de Porfirio Díaz no no es una novela es una biografía esto sí pasó esto es una novela es decir incluye la vida de Cuauhtémoc incluye la vida de Jitláhuac incluye aspectos de la vida de Cortés de Alvarado de Marina pero es una novela porque todo te lo cuenta en un ambiente ficticio que le permite meterse en este terreno emocional que a mí me resulta fascinante entonces pues nada más decirles insisto si no lo han leído que no se lo pierdan yo espero que Enrique todavía nos va a dar un montón de más cosas supongo que en algún momento va a salir también del tema prehispánico no sé ya nos dirá si tiene si tiene proyectos de ir un poco más allá pero me parece que es un buen principio me parece que es un mundo que es muy importante que nos lo cuente porque ya saben cómo funciona este país donde todos estamos orgullosos del pasado prehispánico ah ¿qué sabes del pasado prehispánico? nada pero estoy orgulloso de él en ese sentido Enrique es un gran divulgador que dice a ver si vas a decir que estás orgulloso de este pasado prehispánico entérate entérate un poquito ¿no? para que sepas qué razones de orgullo hay ahí y para que conozcas sin juicios morales uno de los acontecimientos más importantes es de la historia de México porque que este país exista como hoy existe que todos y cada uno de los que estamos acá hoy estemos acá justo como existimos tiene que ver con que pasó esto y tiene que ver con que sí fue la última victoria mexica tiene que ver con que a partir de ahí empezaron a triunfar los otros pueblos guiados por los españoles y demás pero el México que somos pues no existe sin esto entonces me parece que es de verdad en ese sentido una joya una joya que tienen que leer despacito porque además hay tanta información de temas de los que en general no sabemos nada hay que leerlo con calma no hay ninguna prisa en acabar la novela de Enrique porque tiene una gran particularidad que por ejemplo las mías no tienen y es que bueno trato de que lo tenga pero las que estas lo tienen más es evidente como hace el intento de hacer literatura o sea además de ser un divulgador que te quiere contar este mundo de una forma que él evidentemente si lo ve en su mente quiero que lo vean ustedes además es poeta o sea además es estético y hoy en día para mí no hay nada que sea más apreciable que una mente estética o sea que te presente algo bonito que cuando lo lees independientemente de que te guste o no la historia o estés de acuerdo o no en sus planteamientos digas pero que bonito está o sea pero que bonito se lee entonces es muy padre que además de todo Enrique sea un artista entonces bueno ya no le vamos a echar más este más porras a él vamos a dejar bueno exacto más gollaba al conchi pero está bien porque no es correcto que él se eche las porras entonces por eso las porras se las echamos nosotros pero es muy importante que sepas que es una gran obra que ustedes sepan que es una gran obra que de pronto nos va a ir sumergiendo en un mundo del que no saben absolutamente nada es verdaderamente fascinante y de verdad esa actitud que logras mantener de no emitir juicios morales de la historia sobre todo en episodios tan controversiales y polémicos en este país te auguro un gran éxito con esta y te deseo el mayor éxito con esta y con todo lo que venga porque definitivamente creo que este país necesita divulgadores como tú así que para ya no echarle yo más guayaba al conchi pues le dejamos la palabra muchas gracias muchas gracias con Miguel muchas gracias que salen por todo este canto florido verdad por toda por estos atabales que suenen los teponashles y los huehuemes verdad y efectivamente ya me estás dando ideas de seguir los pasos de Vicente Guerrero por ahí el primer presidente golpista verdad 1828 cuando decidió expulsar a los españoles de estas tierras hay que fundar ahí el primer partido nacionalista azteca o algo así yo creo que tendría mucho éxito en estos tiempos pero bueno estamos aquí hoy reunidos principalmente para hablar de empatía de la empatía que puede sentir un mexicano del siglo XXI con un pues no eran mexicanos primer anotación primer punto relevante no eran mexicanos no existía México en 1519 ni en 1521 yo podría definir que estos mesoamericanos o estas personas simplemente tanto que nacieron en estas tierras como que fueron muy avesados y que decidieron arriesgarlo todo por buscar un mejor futuro tanto para ellos como para sus hijos un fenómeno bueno estas frases que ahora son tan trilladas pero pues que se viene dando desde el inicio desde los albores de la humanidad estos no sé si llamarles españoles esto es todo un tema polémico del otro lado del charco porque ahí hay muchísimos historiadores que afirman que ya existía España como un un sentimiento de unidad más no con los límites geográficos o como una nación como la que conocemos a partir del siglo XIX ¿no? el propio Bernal Díaz del Castillo dice hubo los valientes españoles ¿no? que combatieron en contra de los mexicas o de los culoas él ya lo menciona ¿no? y bueno reitero retomando el hilo esto se trata de hablar de empatía yo me doy a la labor de requerir todo un mundo un mundo que lamentablemente por cuestiones económicas por cuestiones del manoseo político de nuestra historia que se ha dado pues desde incluso muchos dicen en los gobiernos posrevolucionarios pero yo creo que esto viene desde el siglo XIX desde el mismo momento en que nace México que se ha manoseado nuestra historia terriblemente y que también categorizamos a las protagonistas de estos procesos históricos como héroes y villanos lo cual desde mi punto de vista es terrible porque pues no nos ponemos en sus zapatos y no entendemos el contexto de un Moctezuma de un Hernán Cortés de un Maximiliano de un Agustín de Iturbide o incluso hasta de un Victoriano Huerta ¿verdad? entonces si yo considero que esto no ayuda en gran medida a la historia otro punto que no ayuda mucho a que la gente estudie y se enamore de la historia se enamore de todos estos procesos que van pasando con el paso de los siglos entonces es que nuestros héroes o protagonistas pues los santifican y de repente son simplemente Benito Juárez ¿qué sabemos de Benito Juárez la gran mayoría de los mexicanos? pues muy poco ¿no? nada más sabemos que era un zapoteco que de niño no hablaba español y que él era pastorcito y el que tocaba la flauta ¿no? y de repente y de repente este personaje pues se le enaltece como un santo cuando él también tuvo fallas y aciertos como también lo tuvieron los propios conservadores en su momento como Miguel Miramón como muchos otros no podemos de esta forma tampoco desde mi punto de vista emitir juicios de valor sobre estos personajes yo he tratado de acuñar una frase la cual no suena tan poética como lo esperaría mi amigo Juan Miguel pero sigo trabajando en ella que es uno entre más conoce un proceso histórico y sus protagonistas menos campo tiene para emitir juicios de valor entre más conoces un contexto entre más conoces la vida que ellos tuvieron cuando eran niños cuando eran jovencitos que pues eran imaginemos siglo XVI en Extremadura en Andalucía pues nada sencillo y que les digo de estas tierras ¿no? donde reinaba va una violencia completa en todas sus formas ¿no? y entonces y entonces y entonces ¿no? estaba bien ahí que comenten ¿no? que se que se enaltezcan que se pero ahorita señora ahorita con calma ¿no? y entonces obviamente que esto es muy importante que no se emitan estos juicios de valor lo más importante es conocer es leer y enterarnos e ir más allá de lo que de repente uno puede encontrar pues en los libros no sé si llamarle libros de texto o en lo que uno puede ver en un documental o en un programa televisivo uno tiene que ir más allá para entender esto y por esa razón me doy a la tarea de escribir una obra que se base en la empatía se base en la empatía hacia estas personas pues que vivieron tiempos tremendos que vivieron tiempos muy complicados en el cual el día a día era el batallar el cual el día a día era el sobrevivir y el cual era el defender toda esta educación que se les había impartido desde que eran niños y no nada más hablo del calmecaco del tepoxcali aquí en Tenochtitlán sino también hablo de toda esta formación de los hijos hidalgos ¿no? de los famosos hidalgos que no tenían pues un centro centavo en el bolsillo pero que ellos seguían unos principios muy férreos que vienen incluso desde las novelas de caballería ¿no? a Maris de Gaula y todos estos en algún momento también el propio Quijote ¿no? de Cervantes entonces de eso va esta novela de poner al lector en los pies en las botas en los cactli de estos personajes que vivieron estos tiempos tan complicados también algo muy importante y que esto ya se vio en mi primera entrega o en la primera novela que escribí que fue Las Águilas de Tenochtitlán aquí uno se da una visión primero solamente de los mexicas o de los españoles desde mi punto de vista creo que eso le restaría riqueza a la crónica ¿por qué razón? porque obviamente que la historia también depende de perspectivas ¿verdad? no estudiamos aquí en México la conquista de la misma forma que la estudia un historiador en España o en Madrid a pesar de que tratemos de ser lo más objetivo posible no se puede entonces aquí se dan perspectivas ¿no? ese sería el segundo gran concepto el primero la empatía la segunda la perspectiva porque hay perspectiva de un rodelero un rodelero que nace allá en España en el siglo XVI ¿no? un lugarteniente de Hernán Cortés de segundo rango y que lleva el nombre de Gonzalo esa es la primera visión la segunda visión es de un guerrero también joven que ha tenido un éxito pues considerable en este escalofón o en esta jerarquía mexica ¿no? ha tenido ya algunas batallas ha tenido algunos enfrentamientos ha logrado mantener la vida y ha logrado derrotar a sus enemigos y obtener prisioneros ¿no? entonces tenemos ahí dos visiones la del mexica y la del castellano o español pero también generalmente la novela militar pues como es militar y es de batallas y es de guerra y de temas de logística y de temas pues de sangre y acción generalmente se enfoca en personajes masculinos la gran tradición de la novela militar británica en gran medida los personajes principales son hombres ¿por qué? porque por siglos los que han ido a la guerra serán los hombres y de cierta forma queda en las sombras el papel relevante de las mujeres en muchas culturas ¿no? porque los británicos se han dado a escribir son tan prolíficos que no nada más escriben de su historia ¿no? no nada más escriben de Nelson también ellos escriben de la antigua Grecia ellos escriben del imperio bizantino y de muchos otros periodos pero en esta novela para mí era muy relevante también darle voz ¿no? y darle una visión a una mujer a un personaje femenino que es precisamente Citlali una mujer que pertenece a la familia real Tenochka que es familiar lejana de Moctezuma y que ella está guardando un amorío pues con el mexica con el guerrero mexica pero un día de pronto ¿no? y no lo estoy espoleando no es parte de eso el chiste de lo que les digo de repente un día imagínense que llegan sus padres y le dicen ¿sabes qué? tu tío tu tío ya tomó una decisión que van a entregar 50 mujeres nobles sus sobrinas sus primas posiblemente hasta sus hermanas y las van a entregar a los españoles para afianzar y fortalecer la paz y entre ellas ¿qué crees? estás tú y en ese momento pues todos sus proyectos sus planes sus ambiciones sus sueños incluso su amor ¿no? que guarda con este hombre con este guerrero mexica pues todo se va al garete todo se va a la basura y ella por la educación tan rígida que le dieron a los mexicas ¿no? ella sabe que no hay un no como respuesta y que ella tiene que aceptar este destino y que ella tiene que pues sí volverse la cocinera la mujer que le va a preparar la ropa que va a curar las heridas y que incluso va a ser la amante quiera o no quiera de buena manera o coaccionada va a tener que ser la amante de un español ¿cuál español? pues no sabemos si va a ser el calvo el obeso el pelirrojo el de ojos azules el barbado o el que olía más feo de todos ¿no? entonces y bueno esta forma de aceptar incluso fatídica ¿no? de aceptar el destino la forma en que se narra el destino de esta mujer impuesto por hombres por otras personas representa en gran medida como el mexica entendía la vida ¿no? a través de estos portentos nefastos ustedes saben ¿no? que uno de estos portentos nefastos por allá hay unas personas que me acompañaron en el recorrido en el paseo cultural que el día de ayer en el corazón de la merced ¿verdad? y precisamente hablábamos de esos portentos nefastos entre ellos que el personaje principal es Moctezuma y que sale entre 1510 y 1511 y que Moctezuma por ejemplo uno de ellos hablábamos de la Llorona ¿no? de la Sihuacoa y que también hace una aparición en este libro ¿no? como posible me encanta imaginarme esa escena de como estos españoles que están sitiados en el palacio de Atsayacatl ahí por donde está actualmente el monte de piedad en las noches cuando estaban vigilando desde el pretil desde la azotea el movimiento de las tropas mexicas yo no dudo que en algún momento vieron a esta indígena vestida de blanco con los cornezuelos con las trenzas que caminaba desde el poniente hasta el oriente atravesando la plaza mayor que en aquel momento pusiera una plaza la plaza del mercado de Tenochtitlán y que iba gritando lamentándose hay hijos míos y ahora ¿a dónde os llevaré? la misma crónica que después daría Cervantes de Salazar importante teólogo y maestro de la Real y Pontificia de la Universidad de México que también comentaría que los más avesados conquistadores solamente se atreverían a verla a la distancia seguirla a la distancia cuando había noches de luna llena que tanto era el miedo que infundía y aquí aparece esa crónica ¿no? también y hay muchas crónicas muchos personajes sobre que hacen una aparición breve en esta en este desfile en esta pasarela en este no sé cómo llamarlo que van dando pinceladas de su vida ¿no? por ejemplo también relevante el tema de Blas Botello de Puerto Plata un nigromante imagínense esto ¿cuántas veces ustedes han leído que en el proceso de conquista y que con Hernán Cortés venía un hechicero o posiblemente un cripto judío que practicaba la cábala o un hombre que tenía familiar esto implicaba que tenía una conexión con el más allá o incluso con un demonio literalmente Blas Botello yo no había escuchado de él hasta después creo que había leído mi quinto libro sobre la conquista de Tenochtitlán que apareció este personaje que pocas veces se menciona y que es el principal instigador de que Hernán Cortés tenga que salir de Tenochtitlán ese 30 de junio de 1520 porque él tiene también sus profecías él es un adivino ¿no? y esto lo comento también para que vean que no solamente las supersticiones y que solamente eran de nuestros grupos o bueno de los grupos mesoamericanos sino que también en la Europa del siglo XVI pues había muchísimas supersticiones ellos pensaban que si iban más allá navegaban más allá 50 años antes que navegaban más allá de las columnas de Hércules pues iban a encontrar serpientes marinas que incluso se iban a desbordar ¿no? de una tierra de la tierra no sabían pues muchas cosas entonces pues también eso existía en Europa no nada más en estas tierras al grado que reitero un agorero un hechicero es el que impulsa la noche triste finalmente y con esto terminaría para abrir espacio para preguntas o comentarios noche de la victoria o noche triste tema de gran polémica en la actualidad ¿verdad? pero lo más curioso es que si se fijan que en la portada del libro vienen las dos palabras la última Victoria Mexica una crónica de la noche triste ahí están los dos conceptos y muchas veces depende de la perspectiva ¿no? yo voy a dar en esta situación mi opinión desde mi punto de vista bueno por siglos se le llamó la noche la batalla de los puentes así es como la describe Bernal Díaz de Castillo así es como la describe el propio Hernán Cortés la batalla de los puentes haciendo alusión a las calzadas que unían tierra firme con Tenochtitlán la calzada de Iztapalapa la calzada de Tacuba la calzada de Tepeyano pero después se le llamó noche triste ¿por qué razón noche triste? es desde una óptica ¿de quién? de Hernán Cortés sabemos en fuentes del siglo XVI y personas que estuvieron ahí que Hernán Cortés se le humedecieron los ojos ¿no? que no lloró debajo de una huehuete eso llegó posterior hasta el siglo XIX con escritores como Niceto de Zamacois ¿no? pero eso no se dio realmente o que sepamos noche triste para Cortés porque llora porque pierde gran cantidad de tesoros compañeros de armas amigos e incluso el quinto real pero ahora se le llama también noche de la victoria ¿por qué? porque fue una gran victoria de la resistencia indígena frente al invasor español o europeo pero de repente perdemos de perspectiva que el ejército de Hernán Cortés no estaba compuesto solamente de europeos sino en gran medida de indígenas que estaban oprimidos por los mexicas y que ellos no eran felices ¿verdad? como los tlaxcaltecas o los huejotzingas ellos no eran felices porque estaban oprimidos por el poderío de la triple alianza y de inmediato Cortés gran diplomático les hace grandes promesas y ellos deciden jugarse el pellejo para cambiar su situación que eso es la historia de la humanidad eso es la historia de la humanidad desde Mesopotamia pues hasta la actualidad con las guerras que se dan y siguen los pasos de Cortés y luchan por su libertad y por romper era una hegemonía que los llevaba dominando pues por más de 100 años y ahí están los tlaxcaltecas huejotzingas totonacas y gran parte de ellos mueren mueren esa noche triste se calcula que alrededor de 2000 imagínense entonces no podemos hablar que solamente es un tema de los indígenas porque ahí ya había indígenas enfrentándose los unos a los otros entonces noche de la victoria por una reivindicación indígena y dónde quedan y quién llora a los tlaxcaltecas y a los empualtecas que murieron esa noche ¿verdad? entonces reitero es una cuestión de perspectivas creo que la historia no cambia cuando te quieres cambiar los nombres porque los hechos ahí siguen los hechos no cambian siguen ahí para que uno los lea uno los investigue y pueda tratar de llegar a la verdad o a la verdad o también generarse una opinión lo más objetiva posible en todo este pues como diríamos en toda esta guerra de opiniones ¿no? en todo este sesgo histórico que tenemos y para mí sí es muy importante pues tener esta objetividad finalmente pues yo ¿qué les puedo decir para terminar? pues que más que la lean que la adquieran que es como una máquina del tiempo en verdad es como una máquina del tiempo en el cual tú te metes en este cajoncito le oprimes un botón y de repente estás ahí el 22 o 23 de mayo de 1520 acompañando a las jovencitas que estudiaban en los templos y que van marchando y caminando hacia el recinto ceremonial y que ellas sin deberlo ni temerlo sin saberlo no sabían que momentos después iba a entrar con toda la fuerza Pedro de Alvarado con sus tlaxcaltecas y romper la frágil paz que había logrado Hernán Cortés esto es importante Hernán Cortés no inicia la guerra con los mexicas y que se iba a cometer una gran masacre y de ahí la historia de estas tierras que llamamos México iban a cambiar para siempre por la decisión de un hombre pelirrojo que dicen que era sumamente guapo de ojos de color que dijo hoy rompo la paz hoy masacro a la nobleza de Tenochtitlán y a partir de ahí la historia de estas tierras cambió muchas gracias a todos bueno pues en esta generosidad que caracteriza a Enrique guardo celosamente unos minutos para poder tener preguntas en caso de que alguna de las personas que nos acompañan esta noche quiera quiera disipar alguna duda y sobre todo preguntas verdad porque yo sé que todo el mundo está generando una opinión si, si, si preguntas preguntas sobre el libro yo quiero hablar soy Miguel soy mexicano otomí los otomí derrotaron a los españoles al entrar a Tlaxcala es una novela espero que sea interesante pero el problema los españoles salieron corriendo como fantasma y no iban y no iban Tlaxcalteca aunque digan la historia que iba a Tlaxcalteca huyeron los españoles huyeron y fue la única victoria mexicana por los demás por los demás indígenas contra indígenas por qué porque Hernán Cortés compró cristianizó a indios y los hizo asesinar eso es lo que hizo Hernán Cortés enfrentar a dos eran uno por ciento los que los que pelearon después uno por ciento de españoles y noventa y nueve por ciento de indígenas entonces fue una batalla de indígenas contra indígenas y no les digo porque si no tengo mis mis oponiones y el gracias una pregunta acabas de comentar que había justo un personaje que tenía como el mundo de la cabalística y que provoca un movimiento ahí si nos puedes contar un poquitito más gracias gracias muy bueno muy interesante este personaje en verdad que es de mis preferidos de la historia porque es un hechicero que está documentado o se existió y era un agorero no es algo que uno invente o que ya saben estos acá no existió y sabemos de sus prácticas lamentablemente tenemos muy poca información sobre él su nombre Blas Botello así lo pueden googlear así lo pueden encontrar un montañés que el que narra principalmente información de su vida es Bernal Díaz del Castillo él lo conoció este montañés Hernán literalmente textual dice tenía familiar o sea que él en algún momento tuvo un pacto espiritista o un pacto con un demonio o un pacto con no sabemos con un difunto también Bernal Díaz comenta él estuvo en Roma diciendo que era algo muy loable y algo admirable que él haya estado en Roma por si fuera poco sabía leer y escribir y existen investigadores que piensan que posiblemente él era un judío un cripto judío que se embarca a la aventura de las indias para escapar pues de la inquisición española no sabemos a ciencia cierta él es el que predice que si no salen en tal fecha de Tenochtitlan todos los españoles van a morir y eso se lo dice a Hernán primero se lo dice a Alonso de Ávila uno de los hombres más bravocones que menos amedrentaban frente al miedo y él se lo dice y Alonso de Ávila lo va comentando a Pedro de Alvarado y a muchos lugartenientes de Cortés y toman la decisión de ir a hablar con el capitán extremeño y Hernán Cortés dice yo no me voy de aquí a mí me sacan muerto de aquí si es necesario hagan balas de cañones con el oro que tenemos y están a punto de amotinarse en contra de Cortés sus lugartenientes esto lo describe muy bien Matthew Restal el investigador y a Hernán Cortés no le queda de otra más que tener que aceptar la voluntad de sus lugartenientes por la presión de sus capitanes él tiene que decir pues no puedo quedarme solo me van a matar nos salimos de Tenochtitlán lo más interesante y obviamente también todo lo fatídico perdón de este Blas Botello digo no es que se los cuente eso está en la crónica de Bernal Díaz del Castillo es que el que trató de salvar su vida y la de muchos españoles cientos de españoles no pudo ver que él iba a morir el 30 de junio y Bernal Díaz del Castillo nos narra que encuentran una petaca y que adentro encuentran un libro con escritos y tachaduras que dice si me he de morir yo si he de sobrevivir si estos perros indios me han de matar si me han de matar también con mi caballo si he de vivir no si voy a morir y esto tachado o sea él tratando no sé si de interpretar una voz del más allá o algo de cabalística no lo sé pero él anotaba tachaba iba cambiando de opinión al final sabemos que él no sobrevivió la noche triste por último que otro detalle de él él tenía una especie de pendiente fálico fíjense que interesante fálico y bueno también eso se encontró de él y bueno era un hombre importante era un hidalgo porque él tenía caballo él no era tropa él tenía caballo entonces un poquito y casi lo que sabemos de Blas de Botello Blas Botello googleenlo búsquenlo o en la historia de Bernal Díaz ahí lo pueden encontrar otra pregunta por aquí vamos chicos sin miedo de todos son grandes muchos son grandes amigos los que están aquí sí yo tendría dos preguntas o comentarios uno es que la gran cosa de Enrique es hacernos llegar como él dice en la máquina del tiempo y ver que todos esos personajes al mismo tiempo somos nosotros que a veces por circunstancias X o Y vamos a dar a un lugar que no conocemos y que tenemos que buscar la forma de salir adelante y todos estos personajes los unos y los otros son personas como nosotros somos nosotros mismos que nos vemos en esas circunstancias y actuamos a veces nos acobardamos y a veces sacamos el pecho adelante y eso es lo que hace la historia los momentos de cobardía y los momentos de valentía de unos y otros y el otro y esa es la maravilla de Enrique y el otro comentario es como decía Juan Miguel el asunto de la lengua y yo creo que es muy importante y que bueno que Enrique lo hace el incluir en todos estos relatos la lengua una de las tantas lenguas que había en el México de aquel entonces en estas ciudades porque esa lengua al mismo tiempo nos dice nos da una forma de pensar de aquellas de aquellas gentes la lengua es la forma como nosotros expresamos las cosas las ideas lo que queremos decir y esa lengua de estas personas que es una lengua maravillosa nos dice mucho de cómo hacían cómo actuaban y cuáles eran las cosas que les eran importantes entonces todo eso hace maravilloso siempre lo que hace Enrique una pregunta este te has puesto a pensar qué hubiera pasado si los vikingos hubieran este intervenido la cultura en vez de los españoles tendríamos este bueno por un lado el bagaje cultural pero por el otro lado a lo mejor ese retraso que obviamente traen ellos también en Europa Sí bueno esos esos son muchos temas que le gusta mucho y también él ha estudiado mucho esta parte como de Europa de todas esas culturas europeas pues realmente entramos ya en el campo del que hubiera sido verdad es muy difícil poder dilucidar cómo hubiera podido ser la historia sabemos efectivamente que los vikingos pues llegaron a Nueva Escocia lo que actualmente es Canadá y que ahí establecieron una pequeña aldea ¿no? principalmente hombres y sabemos que fueron fueron atacados fueron atacados por las tribus nativas y que no prosperaron estos primeros asentamientos ellos pues atraviesan apoyándose pues en las islas ¿no? Islandia todo esto y que no prosperan estos asentamientos pero efectivamente sabemos que los primeros europeos que llegan al continente americano lo que hoy llamamos continente americano fueron estos hombres del norte ¿no? que sería la palabra más acertada de llamarles los los northmen o los hombres del norte a ver ayúdame Sun Tsunegui ¿tú qué hubieras pasado? ¿tú qué crees que hubiera pasado si los vikingos si estos asentamientos se hubieran dado aquí? ¿tú crees que hubieran llegado hasta México? Bueno dos cosas la primera que siempre contesto cuando me preguntan qué hubiera pasado si hubiera ocurrido cualquier otra cosa lo primero que hubiera pasado es que no estaríamos aquí para hacer esa pregunta eso es lo primero que hay que tenerlo muy claro ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado los españoles? no estaría esta Gandhi no estaría Enrique no estaría Quetzal no estaría yo no estarían ustedes no estaría este libro nos encanta imaginar que México es algo que hubiera existido aunque la historia hubiera sido distinta pero hay que entender que México el único México que existe que es este el único México al que podemos amar que es este es resultado de que sí pasó todo lo que pasó este único México que existe en el que vivimos y el único al que podemos amar es resultado de que sí llegaron los españoles siempre he dicho que si queremos estar bien con nosotros mismos tenemos que amar a nuestros dos padres como individuos y como pueblo tenemos que amar a nuestros dos padres las culturas mesoamericanas eran una cosa fascinante y gloriosa y los castellanos que llegaron también representan una cultura fascinante misteriosa lo que pasa es que vivimos con esta negativa de no quiero aceptar nada de mi lado español porque me han dicho que es terrible o ajeno aunque digamos eso en español además eso vamos a decir es español que ojalá no hubieran llegado los españoles y este orgullo por lo mesoamericano que no estudiamos y que no conocemos eso nos deja huérfanos de padre y madre en lugar de entender que las culturas que habitaban en Mesoamérica eran lo más avanzado que este continente había generado hasta ese momento y que los castellanos que llegan voy a decir una blasfema patria es lo más evolucionado que tenía Europa hasta ese momento porque si no si alguien hubiera sido más evolucionado que los castellanos en ese momento ellos hubieran llegado llegaron los únicos que podían llegar y lograron quedarse los únicos que tenían la capacidad de poder quedarse o no o tal vez todo pudo haber sido diferente no lo sé pero no estaríamos aquí nosotros para discutirlo yo creo que al final es aceptar nuestro pasado es resultado de que lo más importante y glorioso de Europa cruzó el Atlántico para mezclarse con lo más glorioso que había dado América la única razón a ver lo más glorioso de Europa se encontró con lo más glorioso de América si eso no ha generado a lo más glorioso del mundo es porque nosotros vivimos llegando lo que somos ya es hora de aceptar que México es lo que es resultado de que si pasó todo lo que pasó y que entonces Cuitláhuac Cautemoc y Motecusoma pero también todos los pueblos anteriores a los Nahuas como los Otomís por ahí mi tatarabuelo mi tatarabuela Otomí pues son tan importantes como Hernán Cortés y son tan importantes como Carlos V y son tan importantes como Pedro de Alvarado pues ya ni modo somos resultado de que pasó todo lo que pasó tenemos mucho de que estar orgullosos es nada más dejar de pelearnos con mi pasado claro y bueno ya con estas eran las preguntas pues bueno agradecerles a todos ustedes ¿no? grandes amigos seguidores compañeros de aventuras en el centro histórico en diferentes puntos de la ciudad lectores ¿no? agradecerles su presencia espero se animen a adquirir el libro también agradecerle obviamente a a Penguin Random House al sello Grijalvo y también a mis dos estupendos amigos y presentadores Quetzali y Juan Miguel por estar esta tarde y darse el tiempo de estar aquí y bueno vamos a firmar vamos a firmar libros con mucho gusto y aquí los veo muchas gracias por su participación y por su presencia y también a librerías Gandhi por el espacio gracias 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 gracias